Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y vamos a analizar el segundo movimiento de la sonata para piano número 4, opus 7 de Beethoven. La compuso en noviembre de 1796 y su estilo aún es hereditario del clasicismo en el que la forma y el discurso musical son claros y estructurados. El compositor y escritor Jan Schwarford en su biografía que hizo de Beethoven señala sobre la sonata número 4 o también llamada gran sonata que fue la más larga que escribió Beethoven hasta sus últimos años, rica en textura e innovadora en su pianismo. Las emotivas disonancias y los elocuentes silencios del segundo movimiento, el que vamos a analizar, anticipan sus futuros movimientos lentos y añade que sus turbulentas emociones le ganaron el sobrenombre de la amada. Y es que la obra fue dedicada a su entonces alumna adolescente de piano, la condesa Ana Luisa Bárbara Ponkeglevich, respecto a la cual Beethoven dejó bastante claros sus sentimientos con esta dedicatoria. Por cierto, también le dedicó dos obras más, su concierto para piano número 1 y las variaciones Opus 34. Vamos a ver qué detalles esconde este segundo movimiento y aprovecho para recordaros que en cada vídeo podéis encontrar en la descripción del mismo mucha información interesante y varios enlaces. Una al audio de la pieza, otro a la partitura sin analizar y otro que os llevará a su análisis escrito en nuestro blog. La sonata está escrita en mi emol mayor, pero este segundo movimiento está en la tonalidad de do mayor, una tonalidad que no es estrictamente subrelativa, puesto que esta sería do menor, que es la homónima. En cualquier caso, escribir relaciones tonales a distancia de tercera será una característica típica en Beethoven. A esta relación entre tonalidades a distancia de tercera le denominamos como relación mediántica, aunque otros autores se refieren a ella como correspondencia por terceras. Ya veréis cómo esta relación va a volver a surgir durante el vídeo. Volviendo al análisis, éste está centrado en el fraseo y la forma de la obra, pero su base, como siempre en una obra tonal, será la armonía. A partir del análisis formal comentaré los detalles más relevantes. Al tratarse de un segundo movimiento de una sonata clásica, el movimiento lento, las posibilidades formales ya sabemos que pueden ser varias. Su estructura puede responder a una forma sonata, con o sin desarrollo, a un tema y variaciones, un lead ternario o un lead desarrollado. En este caso iremos viendo y justificando durante el análisis de cuántas secciones consta la pieza y su distribución de tonalidades. Con esta primera frase a uno se establece la tonalidad y el material melódico-rítmico protagonista. Do mayor define toda la sección a. Armónicamente la frase es sencilla y clara con las funciones tonales de tónica subdominante y dominante. El ritmo armónico, o lo que es lo mismo, la velocidad a la que cambian los acordes, viene definido desde el principio a negras y se refleja una textura muy vertical y acórdica, es decir, homofónica. La frase a uno posee una estructura de dos más dos más cuatro debido a la progresión que la propia melodía contiene. Sería una estructura que estaría regida por el proceso compositivo conocido como método 1-2-3, que tanto hemos comentado en el resto de vídeos. Si tenéis dudas sobre este proceso, podéis buscar más ejemplos en otros vídeos o en nuestro blog sinfonismos.com. Como decíamos, la propia estructura de la frase se puede vislumbrar a través de las pausas que va creando la propia línea melódica, pausas que, por cierto, le confieren un carácter de lamento o melancólico a la propia melodía. La frase se inicia en tético, es decir, en tiempo fuerte, y su final es débil, generado por la clásica fórmula de un acorde de dominante sobre tónica que resuelve en el acorde de tónica. Vaya, una cadencia auténtica. Todo ello precedido de un acorde de subdominante con séptima diatónica y el acorde de séptima de dominante, que juntos forman un proceso cadencial con el que Beethoven asienta claramente la tonalidad principal de la obra. Y por si la forma no estuviera ya clara, aparece un silencio estructural que divide la presente frase de la siguiente. Los silencios, ya sean dramáticos durante las frases melódicas que las interrumpen, o estructurales que separan frases o secciones, van a tener un peso muy importante en este movimiento, como se verá a lo largo de este análisis. La siguiente frase, A2, tiene un carácter de transición. ¿Por qué? Vamos a hacer un repaso de las razones por las que esta nueva frase, que se mantiene en la tonalidad principal y que está entre la frase A1 y la siguiente frase, que será A1', tiene esta función que decíamos de transición. Una de sus características principales se ve a través de su estructura de 2 más 2 más compases. Existe un elemento melódico que es anacrúsico y que salta una quinta justa ascendente, de DO a SOL, para luego hacer un FA sostenido y volver a pegar un salto hacia arriba, de sexta menor. Si os fijáis, esta sucesión de notas, SOL, FA sostenido, RE, las tenemos repetidas tres veces en los compases 9, 11 y 13. La propia repetición de un modelo ya crea una sensación de progresión y ésta se va a ir alterando y alargando cada vez más en la anacrusa. La anacrusa pasa de ser una corchea a una retahila de semicorcheas difusas. Esta progresión es el principal argumento para decir que esta frase tiene función de transición. Pero ojo, no hablo de que es una sección en sí misma que se denomina transición. No, eso no. Es una frase en DO mayor que se encuentra entre las dos frases A1 y A1', ambas en la tonalidad principal de DO mayor, por lo que su extensión y tonalidad no pueden ser una sección en sí misma. Es solo una frase más de la sección A, pero que tiene esa función de transición. Alguno quizás estará pensando, ¿ha dicho que está en DO mayor? ¿Cómo es posible si aparece reiteradamente un FA sostenido en esta frase? Efectivamente, aparece. De hecho, se trata de la sensible de SOL mayor. Pero no escribo la armonía como una modulación a SOL mayor, sino que dejo la frase en DO mayor y referencio los acordes como dominantes de la dominante, que resuelven siempre en la dominante. De esta manera consigo dos cosas. Uno, no modular innecesariamente, puesto que repetimos esto es una frase y no una sección. Y dos, represento claramente que esta frase es como un gran acorde de dominante, inestable, que aporta tensión y movimiento tras escuchar el personaje principal A1 y que me va a llevar a su repetición, A1'. Y último argumento, aunque bueno, quizás esto más que un argumento es un detalle. El acorde préstamo del compás 13 refuerza la inestabilidad que caracteriza a una transición. En este caso, la nota característica del acorde que es el LA bemol forma una séptima diatónica de RE FA LA bemol DO, que correspondería al segundo grado con séptima diatónica de DO menor, la tonalidad homónima de DO mayor de la que ésta obtiene su acorde préstamo. Si tenéis dudas también sobre estos acordes préstamo, también podéis consultar la teoría y ver más ejemplos en el blog de sinfonismos. Ahora surge la repetición del material melódico protagonista que sigue, como ya hemos comentado, en DO mayor. Aunque su estructura vuelva a ser ternaria, ahora vemos cómo se amplían las semifrases con respecto a la frase A1. Se estiran y tras varias pausas dramáticas que ya caracterizan al tema melódico, surge entre los compases 22 al 24 el proceso cadencial que va a cerrar toda la sección A en la tonalidad principal. Para conducirnos a la siguiente sección B, Beethoven no añade una transición, sino que con un simple enlace melódico a octavas, también llamado como octavado enfático, lo usa como un breve puente hacia el tema B. Cabe señalar, además, que este enlace melódico es también modulante, puesto que con ese gesto descendente y cadencial de mi bemol, re bemol, do, si bemol, la bemol, nos transporta directamente y de forma rotunda a la tonalidad de la bemol mayor, ya que se percibe auditivamente un movimiento de dominante tónica hacia esa tonalidad. La tonalidad a la que modulamos mantiene una relación con la principal de tercera mayor descendente. De nuevo, esta relación que hemos denominado como mediántica y que es un rasgo típico en la música de Beethoven, ya que éste buscaba relaciones entre tonalidades más allá de las clásicas, es decir, modulaciones más alejadas de las habituales al tono relativo de la dominante o la subdominante. Pero hay algo más que también es interesante recalcar en esta frase. Ya hemos dicho que estaba ampliada. Una manera que Beethoven tiene de estirarla es generando la cadencia evitada del compás 20, que hace que se retrase la cadencia auténtica hasta cuatro compases después, en el compás 24. Presenta como un giro totalmente inesperado, un desvío que el oyente no se espera. Comienza, pues, un nuevo material melódico contrastante. La textura cambia radicalmente también para reforzar dicho contraste, pasando del diseño homofónico anterior a una nueva textura de melodía acompañada. El acompañamiento ahora le otorga más dinamismo a la frase, con las semicorcheas en ataque picado, mientras que la línea melódica ataca disonancias en forma de apoyaturas, marcadas en círculos rojos sobre la diapositiva, que le dan fuerza y dramatismo al tema. Este nuevo tema es tonalmente inestable, porque va a ir transitando por varias tonalidades. De la bemol mayor se va a desplazar a fa menor, su tonalidad relativa y, por cierto, también a distancia de tercera. Y después se marcha a re bemol mayor, otra vez una relación mediántica entre fa menor y re bemol mayor. Es ahora la unicidad y coherencia melódica la que hace agrupar estas frases bajo una misma sección B, puesto que el tema se repite hasta en tres ocasiones, en los compases 25, 29 y más tarde, en el 33. Entre repetición y repetición, Beethoven ahora huye de los huecos que antes utilizaba, de esas pausas con silencios. Opta por rellenarlos con el acompañamiento a corcheas, que no para y que se acaba convirtiendo en breves enlaces melódicos entre los descansos melódicos. La nueva frase B1', que se inicia con la repetición del tema B, acaba por transformarse en una transición, ya que se construye como una progresión. Beethoven coge el compás 34 y a partir de él y su carga dramática con la apoyatura crea una progresión que cromáticamente va ascendiendo. La armonía se vuelve más disonante e inestable con los acordes de séptima disminuida que culminan en la nota Sol del compás 37, como nota dominante de Do menor. Pero aquí han pasado un par de cosas interesantes. Vamos a ir una por una. Por un lado, el acorde de sexta aumentada de tipo alemana que se forma en el compás 36 y que refuerza esa tensión que crea la progresión ya comentada. Por otro lado, la relación entre tonalidades que se establece entre rebemos mayor y Do menor, el objetivo al que quiere llegar por cierto Beethoven, y luego explicaremos por qué. Entre estas tonalidades hay una relación de semitono descendente o, lo que es lo mismo, una relación napolitana. A partir del compás 37 se crea una atmósfera totalmente distinta. Vuelven las pausas, los cortes melódicos que reflejan el lamento y la melancolía del inicio del movimiento, pero de forma aún más desgarradora por la tonalidad usada de Do menor. También se utiliza mucho el cromatismo a nivel melódico. Con este material y su desarrollo, Beethoven ya está de pleno en la transición. Esta transición será la encargada de acumular tensión que más adelante se resolverá en la reexposición del tema principal. Recordad que siempre los discursos musicales son una sucesión de tensión-relajación, tensión-relajación. Pero sucede algo que se puede encontrar tanto en obras de Beethoven como en otros compositores. Una falsa reexposición. Los compases 42 y 43 pretenden hacer creer al oyente que va a escuchar el inicio del movimiento, pero no. Están siendo engañados. Ni es la repetición del tema, al menos entero, pero sí lo es del inicio, ni es la tonalidad principal. Aún falta un poco para eso. Cuando se recurre a esta estrategia de engaño, le denominamos como falsa reexposición. A partir del compás 44, tras una breve inflexión a si bemol mayor, Beethoven vuelve a do menor. Pero hace nada lo hemos dejado caer y no lo hemos explicado. ¿Por qué do menor justo antes de la reposición? Es un recurso para lograr que la tonalidad principal, la de do mayor, cuando surja lo haga con mucha más fuerza, ya que contrastará enormemente con la sonoridad de su tonalidad homónima do menor. Este recurso lo podemos encontrar también en otros compositores anteriores a Beethoven. Por último, comentar que los compases 46 al 51 no dejan de ser un fragmento en el que el acorde de dominante se estira para acumular toda la tensión antes de resolverlo, en la reexposición verdadera en do mayor. Y como es tan habitual en cualquier discurso musical, justo antes de un momento cadencial fuerte y muy importante, se abandona la textura monódica y lineal que se mantenía desde el compás 46 para establecer un punto fuerte en el compás 47 con una textura homofónica. Es muy típico recurrir a la verticalidad de acordes u homofonía para establecer puntos estructurales fuertes. Es algo así como señalar en un texto escrito un punto y aparte o un punto final. Y como no podía ser de otra manera, tras esa tensión y ese punto estructural fuerte, ahora sí reaparece el protagonista principal, exactamente como lo habíamos escuchado al inicio, y lo más importante, en una reexposición que está en la tonalidad original y sin ningún cambio. Tras el tema, sigue la frase A2, que de nuevo cumple una función de transición que ya habíamos comentado. Vuelve a formarse una progresión, pero esta vez la anacrusa que se iba repitiendo está ahora aún más ornamentada que antes, como se puede observar en los compases 63 y 65. La reexposición sigue en su repetición casi literal. La frase A1' presenta la misma cadencia evitada y la misma cadencia auténtica al final, que ahora cierra toda la sección A', la cual, por cierto, está remarcada de nuevo con una textura homofónica con la misma intención que antes se comentaba. Pero aquí podemos encontrar alguna que otra sutileza. Vamos a comentarlas. La primera está en la culminación de la tensión del final de la frase, ya que ahora surge otra sexta aumentada en el compás 74, que antes no estaba, y esta vez es de tipo francesa. El segundo detalle es melódico. El motivo melódico de la frase A2, que se ve a la derecha en el círculo naranja, es lo que en esta vez se reutiliza para cerrar la sección. Es solo un ejemplo del nivel de desarrollo motívico y enorme coherencia con la que Beethoven componía, explotando ciertos elementos melódico-rítmicos y a partir de su desarrollo y elaboración constante, iba dando forma a todo un movimiento u obra musical. Por último, llegamos a esta gran coda, que casi no me cabe en la diapositiva. La he colocado tras la fuerte cadencia auténtica que ya hemos comentado. Esta coda resulta especial porque en ella vamos a encontrar una especie de popurrí o mix de los personajes melódico-rítmicos que nos ha enseñado Beethoven durante todo el movimiento. Esto es algo que ya he comentado en otros vídeos, sobre todo de Debussy, y cuando esto ocurre, suelo denominar a la coda como un epílogo, que es como una suerte de resumen que nos hace el compositor en donde nos muestra todas sus ideas musicales por última vez. Pero en cualquier caso, coda o epílogo son secciones finales y conclusivas. Primero encontramos el tema secundario, la frase B1 entre los compases 75 al 78, con incluso esa textura de melodía acompañada. El acompañamiento sigue siendo a semicorcheas, aunque con ciertas pausas, y ahora la melodía está abajo, en la mano izquierda del pianista. A partir del compás 79, con la pedal de dominante a corcheas, se inicia otro motivo melódico-rítmico que se extrae del segundo compás de la frase A1, y que vemos a dos voces tanto en la mano derecha como en la mano izquierda, a veces a movimiento contrario y a veces a movimiento paralelo entre ellos. Hacia final del compás 83 se recurre a la textura lineal, que también se había usado varias veces antes para elaborar enlaces melódicos o extensiones del acorde de la dominante, como precisamente ocurre aquí. Y por último, dos detalles más. A partir del compás 88, con anacrusa aparece una línea cromática descendente en el bajo, reforzado a octavas, un recurso al que ya estábamos acostumbrados en esta pieza. Y la melodía, en la mano derecha. Es como un recuerdo del tema principal, quebrado y melancólico, que acaba desapareciendo en un silencio final con Calderón, con una gran carga expresiva. Como siempre, os dejo con un esquema que os ayudará a ver la estructura de la obra y su planteamiento tonal. Se observa que se trata de un movimiento en forma de lead ternario, con una pequeña transición entre las secciones B y A' que hace las veces de desarrollo. Hemos observado que la textura es mayormente homofónica y de melodía acompañada, con ciertos momentos de monodia. La armonía refleja rasgos típicos de Beethoven como el uso de dominantes secundarias y armonía alterada en el que tiene un gran papel las sextas aumentadas y la armonía préstamo. Además de algunas de las relaciones mediánticas entre las distintas tonalidades por las que transcurre la obra. Por último, destacar la uniformidad, similitud y coherencia que presentan los distintos materiales melódicos, ya que parecen todos derivar de la frase A1. Un rasgo común en la música de Beethoven, como ya hemos dicho, pero también, en general, de la música alemana. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.